Te puedes seguir Hay muchas formas Para hacerse escuchar Muchas personas Que merecemos la paz Porque tal hay diferentes Si no es como los demás Cuando todos somos gente nada más Venga, otro reloj donde cantamos Porque no serán amigos hasta el unido Sin miedo a la libertad Y no dar la mano No ser como hermanos Porque no intentamos vivir en paz Y no serán amigos hasta el unido Hasta el unido Que Dios pueda ayudar Se puede hacer Y trabajando juntos se conseguirá Para servir Salud Yo no comprendo La mierda de Sofía Nunca estoy de acuerdo Con los que quieren gobernar Que se metan sus metiendas Por donde Dios pueda ayudar Pero nosotros tenemos a mucho que hacer Venga, chicos, vamos Porque no serán amigos hasta el unido Vivir sin miedo a la libertad Que no dar la mano No ser como hermanos Porque no intentamos vivir en paz Que no serán amigos hasta el unido Que no serán amigos hasta el unido Que no serán amigos hasta el unido Sin miedo a la libertad Porque no serán amigos hasta el unido Que no serán amigos hasta el unido Si me da la libertad Porque no serán amigos Porque no serán amigos Porque no serán amigos ¡Gracias!